El artista plástico Milo Loquet encabezó las celebraciones del Día del Vino Argentino proyectando obras suyas que tenían que ver con el vino y con su cultura en el mismísimo obelisco nacional. Dibujar sobre el obelisco y hacer una representación de lo que yo pensaba sobre el vino, la verdad que me sentí como halagado que me hayan dado la oportunidad. Y bueno, el vino nos une, nos acerca, el vino lo compartimos en la mesa, es el primer recuerdo que tengo de la familia, la familia en la sobremesa, los domingos, es como muy presente en toda la cultura de los argentinos. Tenemos mucho para celebrar, porque el vino es el fruto del trabajo, del trabajo de más de 120.000 familias del oeste argentino que en forma directa trabajan en la producción de la uva, en más de 225.000 hectáreas, desde Jujuy hasta Chubut. El vino es el producto natural que miles de argentinos del oeste producen para todo el país y el mundo. Bajo la consigna del vino nos une, hoy estamos todos aquí convocados, tanto el sector público como el sector privado, aunando esfuerzos en un mismo interés, que es poder difundir qué es lo que está atrás del vino, que no solamente es una producción que sale de una canilla y lleva una botella como un consumidor podría ignorantemente concebir, sino que atrás hay años de trabajo, como te decía, viñateros cultivando las uvas, elaboradores fermentando las uvas y manteniéndolas en estiva para que lleguen a nuestra mesa y lo podamos disfrutar en familia.